Es imprescindible perfeccionar el trabajo sindical en el sector de la cultura ante los retos de la manipulación mediática. En la Asamblea de Balance se dialogó sobre el arduo quehacer de los trabajadores de la cultura durante la pandemia. Desde los centros de aislamientos y en la vacunación, los artistas dieron su aporte. En el año que concluyó, se capacitaron a más de 300 dirigentes sindicales de este sector y se realizaron 1.075 asambleas de afiliados a pesar de las afectaciones por la COVID-19. Ante la guerra cultural que se nos hace, el desafío de los artistas debe estar encaminado a incrementar los contenidos en las redes sociales para fortalecer los valores identitarios en los tuneros y cubanos. Al finalizar la cita, se reconocieron entidades del sector de la cultura con resultados en el periodo evaluado, así como los dirigentes sindicales de las tunas. Yeleni Fernández García, LTV Noticias. LTV Noticias.